Buenas noches, comenzamos así, bienvenidas, bienvenidos a Mave. Hoy es martes, primer día de diciembre dos mil veinte. Arrancamos con esta entrega a nivel Bolivia que realizamos desde Cochoamba a través de plataformas virtuales como lo son Facebook y YouTube. Estamos a nivel nacional y a través de TLC por supuesto llegamos con cobertura a nivel y acta a nivel Cochoamba. Buenas noches, gracias amigas y amigos que nos sigan a través de estos medios de comunicación. Soy Marcela Ganderías y les damos la más cordial bienvenida una vez más. Acompáñenos, estamos al aire con Mave junto a Carlos Llanes, experto en bienes raíces y marketing inmobiliario. Carlos, buenas noches, comenzamos. Buenas noches Marcela, queridos amigos, reciban una cordial bienvenida a esta nueva entrega de Mave, programa especializado en la oferta de inmuebles del departamento de Cochoamba. Arrancamos así, iniciamos de esta forma, pónganse listos, preparados para tomar nota de forma correcta de los teléfonos de contacto que en instantes publicamos de las ofertas que hoy presentamos a nivel país. Inmuebles en oferta ubicados en Cochoamba. Estamos con Mave. La vivienda que sueñas en Cochabamba, con Mave la encontrarás. La casa con la que arrancamos esta edición de hoy. Primero de diciembre es a estrenar. Como usted la quiera estrenar, está ubicada dentro del condominio de la urbanización. Atención, la Campiña 2. Dentro de la urbanización, la Campiña 2, el precio es muy bueno. Está dentro de su presupuesto, 118 mil dólares. Esta urbanización se encuentra ubicada a la altura del kilómetro 11 de la Blanco Galindo. Hablamos de la zona norte en Quillacoyo. En este momento publicamos los teléfonos de contacto con el propietario en su pantalla. Destacamos algunas características de esta bonita y confortable casa a la 20 en planta baja. Como usted desea comprar su casa, su vivienda propia en planta baja. Cuenta en total con tres dormitorios y dependencias completas. Tenemos una particularidad que destacamos. Tiene un hermoso jardín. Lo estamos viendo con un parque para niños, con césped, mucha vegetación. Son plantas ornamentales. Incluso vemos algunos árboles, arbustos. La casa que usted desea comprar en Cochabamba. Kilómetro 11, camino hacia Quillacoyo. Hablamos de zona norte de Quillacoyo. 118 mil dólares con tres dormitorios y las dependencias completas. Esta es la zona. La vemos en esta imagen. La zona es esta. Atención, que publicamos junto a ti, Carlos, los teléfonos de contacto con el propietario, el número celular. 636-09-325. En zona norte de Quillacoyo se encuentra ubicado este inmueble. En excelente ubicación. Por cierto, casa a estrenar en relación al ingreso de rayos solares, ya que su frente principal tiene pista al este. En bonita zona residencial con excelente acceso a transporte público en inmediaciones de la campina. Tenemos que mencionar que cerca a esta casa a estrenar a la venta se encuentra ubicado el colegio 21 de septiembre. También existen parques infantiles, terterías, farmacias. Esta la ubicación es muy buena, sí, para usted y para la familia. A estrenar, lo subrayamos. 118 mil dólares dentro de su presupuesto y con contacto de primera mano con su propietario. La vemos una vez más en esta edición de hoy, primero de diciembre. Estamos empezando el último mes de esta gestión 2020. Lo hacemos así con información clave para todos ustedes y a nivel Bolivia la presentamos. Veamos por favor este material, material audiovisual de esta casa a la venta en la urbanización La Campiña 2. Oferta de casa a la venta a estrenar en la urbanización La Campiña 2, a la altura del kilómetro 11 de la avenida Blanco Galindo hacia el norte, en zona tranquila y segura. Construida con materiales de primera calidad, con 262 metros cuadrados de terreno y 160 metros cuadrados construidos. Cuenta con tres dormitorios y dependencias completas. Cerca a colegio y a parques infantiles. Cocina con cajonería alta y baja. Los misones de los baños y la cocina son de granito. Se acepta financiamiento bancario. El precio 118 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Nos ubicamos frente a una cancha polifuncional, cerca a un mercado zonal. Es muy buena la ubicación. La construcción también está situada próxima al camino principal del paso. Esa propiedad está ubicada en esta zona. Es ecológica por excelencia. Mucha vegetación, muchos espacios verdes. Y atención, algunas características importantes que resaltan para inversionistas. La superficie del terreno es realmente amplia. Hablamos de una superficie de 1.894 metros cuadrados. Los reitero, 1.894 metros cuadrados de extensión al terreno. Dos construcciones. Cuenta con su propio pozo de agua con capacidad de 20 mil litros. Además, cuenta con los servicios instalados. Hablamos de energía eléctrica, por ejemplo. También de agua potable. Es esta la propiedad. Haga su oferta por este inmueble. Comuníquese con la propietaria. Estamos viendo algunas imágenes que destacan. Cuenta con dos frentes. Importante, este mercado zonal, esta cancha polifuncional está ubicada frente a esta propiedad. Atención, hasta el paso Mozo Rancho, muy cerca a pasos del camino principal de esta localidad. Atención, una vez más, lo reitero, la invitación se le extiende a usted. En este instante tome contacto con la propietaria y haga su oferta por esta muy buena propiedad, muy buena oferta. Propiedad envíe. Atención, 737-74844 y 733-32012. En zona por excelencia ecológica se encuentra ubicado este inmueble propiedad comercial. Resaltamos su ubicación exacta en la localidad del Paso, entre Mozo Rancho y Aranzaya. Realizamos el acercamiento respectivo para detallar información importante. Este vendría a ser el perímetro de esta propiedad, totalmente amurallado. Cuenta con dos tipos de construcciones. Esta que se marca con el cursor es construcción nueva. Árboles frutales en gran parte del terreno, frente, como se dijo, a canchas deportivas. Esta es una. Esta vendría a ser la otra cancha deportiva. Y este tinglado viene a ser el mercado de ferias de la zona. Sobre calle principal, en Pedrada, se encuentra esta propiedad. Ideal para balneario, para un centro de descanso, un salón de eventos ecológico o para su casa de campo. La propiedad la presentamos así a la venta. Haga su oferta. Comunícase con la dueña en este instante. Para aquello, publicamos sus teléfonos en su pantalla. Y lo hacemos una vez más en este material audiovisual. La presentamos así. Propiedad invicta en el Paso Mozo Rancho. Excelente oportunidad de compra. Lote extinso a la venta. En el Paso Mozo Rancho. Lote urbano. Ubicado cerca a camino principal. A cancha multifuncional y a mercado de ferias. La superficie, mil ochocientos noventa y cuatro metros cuadrados. Con frente de treinta y cinco metros. Se cuenta con acceso a transporte público. El precio es charlable. Para más información, comuníquese con la propietaria. Sobre avenida principal, sobre la Guillermo Urquídea. Es una casa a la venta, situada próxima a la San Simón. Son a las cuadras. Hablamos de una casa que tiene terreno de trescientos treinta y ocho metros cuadrados. La construcción cuenta con tres dormitorios y dependencias completas. Vamos viendo algunos de los ambientes, como la cocina, uno de los dormitorios. Por cierto, esta oferta está a precio rebajado. Ciento ochenta y cinco mil dólares. Además que es negociable el precio. La oferta se vende por motivos de urgencia. Para más información, comuníquese con el propietario. En este instante publicamos sus teléfonos en la parte superior a su pantalla. Seis ochenta y tres treinta y tres cinco veinticinco. Presentamos la ubicación exacta de esta casa que se encuentra en excelente estado de conservación. Esta vendría a ser su ubicación exacta sobre la avenida Guillermo Urquídea. Que se señala con el cursor a simplemente pasos de la avenida Rubén Darío. Con excelente acceso a transporte público, muy cerca de la Universidad Mayor de San Simón. Confortable casa a la venta con tres dormitorios y dependencias completas en zona de las cuadras. Cerca de la San Simón aún vigente. La presentamos nuevamente en su pantalla a nivel Bolivia. Gracias por acompañarnos en esta edición comenzando este mes de diciembre. Atención, la vemos. Excelente oferta de casa en venta, ubicada en inmediaciones del campus central de la Universidad Mayor de San Simón. En planta baja, con trescientos treinta y ocho metros cuadrados de terreno. Entre sus ambientes cuenta con tres dormitorios y dependencias completas. Además, espacio de churrasquero, amplio jardín y garaje. Con tanque subterráneo de agua con capacidad de cinco mil litros. En ubicación estratégica. Se vende por urgencia. El precio es negociable. Ciento ochenta y cinco mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Empezamos la información, empezamos revisando la información de este inmueble con el precio. Cuarenta y nueve mil ochocientos dólares. ¿Qué tipo de inmueble? Es un terreno. Es un lote a la venta. Está ubicado a pasos a pocos metros de la avenida Chapare. Kilómetro siete de esta avenida principal en zona este de Cochabamba. Como referencia, citamos a los condominios Bartolinas. Se encuentra ubicado a la entrada hacia estos condominios Bartolinas. Lo reitero, en ubicación este, la zona es Chacacoyo. A pasos de avenida principal. La superficie del terreno es perfecta. Es ideal para construir su casa propia. Hablamos de doscientos sesenta y siete punto ochenta metros cuadrados frente a once metros. Por la zona existen todos los servicios básicos disponibles, incluido, por supuesto, el gas domiciliario. La oferta viene así. Con papeles en orden y a muy buen precio. Precio que usted debe aprovechar. La oportunidad va para usted y para la familia. Cuarenta y nueve mil ochocientos dólares Chacacoyo, la zona cerca a la Chapare, con muy buen acceso a transporte público. Y para que usted pueda negociar el precio y conocer algunos detalles, conocer este lote de forma personal, publicamos los teléfonos de contacto directo con su propietaria. Revisamos información respecto a dónde está ubicado este terreno. Ubicación exacta. En la zona de Chacacoyo, camino a Sacaba, se encuentra ubicado este terreno a la altura del kilómetro siete de la avenida Chapare, como podemos observar. Realizamos el acercamiento respectivo para detallar información importante. Este es el perímetro de este terreno de forma regular. Cuenta con la muralla posterior, que se señala con el cursor, como también con la muralla delantera, que cuenta con un portón corredizo. Muy buen detalle. A simplemente pasos de esta avenida Chapare, que cuenta con excelente acceso a transporte público. A simplemente dos cuadras hacia el lado norte, está la avenida Villazón, que cuenta desde luego con excelente acceso a transporte público. Es esta la información referida a la ubicación precisa de este lote a la venta. Aprovecha la oferta, aún está vigente la superficie, la ubicación, las características técnicas y también de la zona, además del precio. Son perfectos, son perfectas para usted, para poder invertir comprando el terreno para construir su casa propia. Lo vemos una vez más, acompáñenos. Estamos con esta edición especial, primero de diciembre, estamos al aire. Oferta de Lote Invinta, ubicado a pasos de la avenida Chapare, a la entrada de los condominios Bartolinas. Zona Chacacoyo, con superficie ideal para construir su casa propia. Doscientos sesenta y siete punto ochenta metros cuadrados, con frente de once metros, completamente amurallado. Por la zona existen todos los servicios básicos. Además de contarse con agua de cooperativa, con documentos en orden, se puede vender con financiamiento bancario. El precio, cuarenta y nueve mil ochocientos dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Momento de conocer un segmento de inmuebles vendidos. Y lo hacemos así, presentamos información que por supuesto sabemos que es importante darla a conocer para que usted sepa de la gran cantidad de inmuebles que han pasado por Mave. Se han vendido, hasta la fecha son muchos. Usted también puede hacer lo mismo, incluye su oferta en Mave, llegue a todo el país con su propuesta de inmueble en veinte, el anticrético o alquiler, incluso con sus teléfonos de contacto en pantalla. Para revisar este bloque, estamos contigo Carlos, revisamos inmuebles vendidos. Resultados comprobados. Esta casa que se estuvo ofertando a la venta, ubicada en la zona Ciudad del Niño, se ha logrado vender en noventa y seis días. Este inmueble ya está vendido. También presentamos esta casa, ubicada en inmediaciones de la avenida Circunvalación Este, a la altura del kilómetro siete, muy cerca de la EPI 4, que se ha logrado vender en ochenta y tres días. Esta casa también está vendida. Hay muchos proyectos de familias enteras que, por supuesto, buscan ofertar y vender un inmueble de su propiedad, de repente para invertir ese capital en algún negocio, alguna actividad económica o comprando otro tipo de inmueble para su vivienda. Necesita usted ofertar y vender su casa, su departamento u otro tipo de inmueble ubicado en Cochoamba. Tome contacto con nosotros, estamos para ayudarlo. Recuerden, a través del número fijo, el número celular, el número WhatsApp o a través de arroba Mave Inmuebles, comuníquese con Mave. Seguimos con más, acompáñenos, por favor. Una característica importante de la siguiente oferta de Penthouse a la venta es que cuenta con llave para el ascensor. Vamos viendo imágenes de esta muy buena propuesta en zona norte de Cochoamba. Está ubicado cerca a este lugar icónico de Cochoamba, Las Islas. Es una plaza de comidas muy, muy icónica, muy reconocida en la yacta, cerca de Las Islas, zona residencial en la yacta. Hablamos de superficie extensa, de 223 metros cuadrados. Cuenta entre sus ambientes con tres dormitorios, una suite con walking closet, tres baños, uno de ellos con tina hidromasajes, además de las dependencias completas. Otra característica es que tiene dos terrazas propias, una de ellas con barrillero. También la venta incluye amplio garaje. Vamos viendo algunos espacios, algunos ambientes de este hermoso penthouse en venta. La imagen lo dice todo. Cuenta con llave, llave para el ascensor. Atención, es un penthouse bastante confortable, elegante a la venta de Mave a precio de propietario, 158 mil dólares. Revisamos los teléfonos de contacto con nosotros con Mave. 6, 16, 80, 280 y 4, 332, 342. En zona norte, zona de alta preferencia, se encuentra ubicado este departamento. Esta vendría a ser una referencia de la ubicación simplemente. Muy cerca del parqueo de comidas, Las Islas, por cierto, departamento estilo penthouse, ubicado en el último piso del edificio. La zona cuenta con excelente acceso a transporte público. Cerca a conocidos, muy reconocidos colegios en Cochoamba, como el Angloamericano, el Instituto Americano, por cierto, cerca farmacias, varias tiendas zonales también están ubicadas próximos o próximas a este departamento estilo penthouse en zona norte de Cochoamba. Atención, deseamos que usted lo pueda conocer, lo pueda revisar una vez más. Lo presentamos así, en imágenes, en este instante, y a nivel país. Gracias por acompañarnos y gracias por la confianza de Pocicá de Mave a revisar este tipo de contenido que publicamos 24-7 para todos ustedes. Oferta de elegante y acogedor penthouse en Vinta, en zona norte de Cochoamba, en inmediaciones de las islas, con superficie amplia de 223 metros cuadrados. Entre sus ambientes cuenta con una suite con walk-in closet, tres dormitorios y dependencias completas. En el living comedor cuenta con chimenea funcional con conexión al gas domiciliario. Además, se cuenta con dos terrazas, una de ellas con parrillero. La venta incluye garaje, como área común, salón de eventos. El precio, 158 mil dólares. Está a precio de propietario. La venta es oferta exclusiva de Mave. Casa a la venta a precio de lote. Son a las cuadras de superficie. Es bastante amplia la superficie del terreno. 400, 424 metros cuadrados de extensión del terreno. La estamos viendo. Cuenta con bastante construcción, por cierto. Son 247 metros cuadrados construidos. 190 mil dólares es el precio de esta casa a la venta a precio de lote. Está ubicada cerca de San Simón. La ubicación es muy buena para inversionistas. Está ubicada cerca de un lugar donde varias, muchas personas concurren diariamente. En total encontramos cinco dormitorios, dos baños, dos salas amplias, living comedor, cocina también amplia, garaje para tres vehículos. Además, tiene un espacio, un ambiente de tienda. Importante, los documentos están en orden. Y presentamos esta casa a la venta con los teléfonos de referencia directa, de contacto directo con la propietaria. En esta imagen vemos el amplio frente que tiene. Además, cuenta con el servicio de gas domiciliario ya instalado en el inmueble que está en la zona. Zona a las cuadras. Atención con los teléfonos de contacto con la dueña. 603-62-392 y 454-2956. En zona a las cuadras está ubicada esta casa en excelente ubicación en relación al ingreso de rayos solares. Como podemos observar, simplemente una cuadra corta de la avenida Rubén Darío hacia el lado este y hacia el lado oeste a una cuadra y un poquito más del colegio o bando. Quiere usted más información, desea negociar el precio, lo puede hacer. Para aquello, siempre les recuerdo, vamos publicando los teléfonos de contacto con los dueños y propietarias de estos inmuebles. En este instante presentamos información de contacto directo con la propietaria de esta casa que se vende a precio de lote. Reitero la superficie, 424 metros cuadrados de terreno. La oferta va para usted. Aproveche la precio negociando. Dejamos por favor. Oferta de casa a la venta a precio de lote en zona a las cuadras. Ubicada cerca a la Universidad San Simón. Con terreno de 424 metros cuadrados de superficie. En excelente ubicación en relación al ingreso de rayos solares. Entre sus ambientes cuenta con 5 dormitorios y dependencias completas. Además de una tienda hacia la calle. Con todos los servicios básicos instalados, incluido el gas domiciliario. Documentos en orden. Ubicada cerca a colegios, templos y parques. El precio es negociable, 190 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Nos situamos a la altura del kilómetro 8 y medio de la avenida Capitán Víctor Ustaris. A tan solo 100 metros de esta avenida principal se encuentra ubicado este inmueble. Es un edificio a la venta que hoy lo presentamos en imágenes. La superficie del terreno, 276 metros cuadrados. La superficie construida es muy amplia, 600 metros cuadrados. Encontramos en la construcción, 3 departamentos independientes. Cada departamento con 3 dormitorios y dependencias completas. Con 2 baños, cocina, living, comedor. Por supuesto, la oferta va para personas inversionistas. Es un edificio a la venta ubicado a tan solo 100 metros. Lo destaco una vez más. A tan solo 100 metros de la avenida Capitán Víctor Ustaris. El precio, usted lo tiene que proponer. Haga su oferta. Comuníquese con el propietario. Estamos viendo algunos ambientes de este inmueble. Es un edificio, tiene proyección a ampliarse en construcción. Actualmente cuenta con losa. Además, subrayamos una característica. La estructura de este inmueble está sobredimensionada. Es decir, la capacidad que tiene este inmueble para ampliarse en construcción hacia arriba, en más pisos, es ideal para usted, inversionista. Revisamos los teléfonos de contacto con el dueño. 4-54-47-80, 7-59-55-055 y 7-59-50-51-2. Revisamos su ubicación. En la zona de Colcapirua se encuentra ubicado este edificio. Resaltamos su ubicación exacta. Como se puede observar, simplemente una cuadra de la avenida Capitán Víctor Rustaris, que se señala con el cursor, a la altura del kilómetro 8 y medio. A la misma altura, como dos cuadras más hacia el norte, podemos encontrar la avenida Blanco Galindo, cerca de muchas entidades financieras, como podemos observar, Banco BNB, Banco Proden, Banco Mercantil Santa Cruz y el Banco FII. Vamos revisando así junto a usted información clave para que no se equivoque a la hora de decidir qué inmueble comprar en Cochoamba. Esta vez es un edificio con tres departamentos independientes y con amplio espacio libre, incluso para ampliarse en construcción. También existe la opción de ampliarse en cantidad de pisos. Este inmueble lo presentamos a la venta. Haga su oferta por él. Comunícase con el propietario. Oferta de edificio en venta. Con opción a darse en alquiler. Ubicado a tan solo 100 metros de la avenida principal Capitán Víctor Rustaris. A la altura del kilómetro 8.5 de esta avenida. En Colca, Piruá. De cuatro plantas. Con estructura sobredimensionada. Con 600 metros cuadrados construidos. Cuenta con tres departamentos. Cada uno de ellos con tres dormitorios y dependencias completas. Además, garaje para cuatro vehículos. Ideal para inversionistas o familia grande. Haga su oferta. Comuníquese con el propietario. Primero de diciembre de 2020. Así vamos finalizando la edición de hoy. Gracias por su tiempo. Gracias por su confianza. No olviden que los servicios disponibles en Mave también están a su alcance. Si requieren vender o comprar algún inmueble en Cochabamba. Nuestro reencuentro mañana. Con más información a través de Facebook, YouTube y Telec. Carlos, buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches, Marcela. Queridos amigos. Fue un grato placer acompañarles y brindarles información actualizada de inmuebles en oferta. Tengan ustedes un descanso reparador. Buenas noches. Gracias. Permiso.